bueno familia un vídeo súper rápido para que tengas esta gran información esto acaba de llegar a free fire la tan nueva ruleta mágica del trap increíble finaliza el día 27 de noviembre al momento de ingresar a esto pues tenemos la ruleta premios oficiales para nuestra región el traje del trap pues esto salió hace rato en una tienda misteriosa me imagino que si llegó el traje de hombre llegando más adelante el traje de mujer en cualquier evento pero tenemos esto de aquí ok a lo mejor a ti te agrada este traje pues la verdad es muy fachero para diversas combinaciones y espero que pueda salir de esto con pocos diamantes en mi caso pues voy a reservarme para próximos eventos así que atento lo general pues los patrones clásicos ese de aquí también puede ser este también puede ser el intercambio esto de acá o también existe la posibilidad de que salga con esto pero pues solamente queda esperar de igual forma te recomiendo tener en cuenta pues un posible descuento tenga o no tenga esta cosa pero pues a lo mejor quién sabe garena agrega algo para esta ruleta no pero ya tienes aquí la información déjame saber en la caja de comentarios qué piensas al respecto y nos estaremos viendo en un próximo vídeo y también recuerda ver el vídeo anterior para que puedes reclamar tu playera de forma gratuita ya un chao